Quizá me contaron que a todas me miraron llorando, ¿tú qué? Y no me da vergüenza que aún con la experiencia que la vida me dio a tu amor yo me aferro y aunque ya era momento no te puedo olvidar. De qué manera te olvido, de qué manera que entierro este cariño maldito que al día me tormenta con mi corazón. De qué manera te olvido, si te miro en cualquier gente. Y no quieres vivir, porque te contiene alivar nuestro amor. De qué manera te olvido, de qué manera que entierro este cariño maldito. Que al día me tormenta con mi corazón. De qué manera te olvido, si te miro en cualquier gente. De qué manera te olvido, si te miro en cualquier mundo. De qué manera te olvido, si te miro en cualquier tipo de familia. Gracias.